¿Cuántos presos políticos hay aquí, señor Manuel? Hay políticos enjuiciados, un pequeño número, había gente detenida por actos de violencia. Fíjate, en Venezuela se quemaron 29 personas vivas, 29 personas vivas en los actos de violencia que tú amparas como militante de la oposición en el periodo del año 2017. 29 personas fueron asesinadas por el color de piel, porque le parecían que era chavista, porque le parecía que era pobre. Sí, pero la pregunta es, ¿cuántos prisioneros políticos hay aquí? En Venezuela no hay prisioneros por su pensamiento político, por su ideología.